¿Qué pasó gente? Sean una vez más bienvenidos a su canal Davicioso Game. Y de estar mucho tiempo fuera del aire he decidido volver con un juego que también hace mucho tiempo fue lanzado y aún se habla de él y los personajes aún siguen apareciendo tanto en revistas como en caricaturas o alguna vez en alguna plática salen una vez más. Estoy hablando de las Tortugas Ninja. En este nuevo video quiero analizar, quiero jugar completamente el de las Tortugas Ninja, las Kawamas Ninja, el primero que fue para Arcade. Espero y le disfruten. Y bueno aquí volvemos e iniciamos con el juego que les dije en principio, las Tortugas Ninja que salió para Arcade. La primera vez que vi esta máquina en realidad me sorprendió bastante. Tengo que admitirlo porque fue su cajón de cuatro jugadores. En aquel entonces nos habíamos visto de dos jugadores. Y en verdad que dejaba mucho, mucho de sorprender, nos sorprendía demasiado más bien. Ver ese tipo de máquina hacíamos una toma de cuatro jugadores. Así con 12 nos hacían increíbles jugar de dos. El viejo Nintendo nos traía algunos juegos, mucho la gran mayoría de uno. Las Arken nos trajeron dos jugadores. Y las Tortugas Ninja a mi primera impresión. Fue mi primera máquina que conocí de cuatro jugadores. El Konami decidió lanzar esta gran franquicia, las Tortugas Ninja, que veníamos viendo de los juegos de Nintendo. También tuvieron su lanzamiento de juegos de Nintendo. Un juego muy difícil para la NES. Y bueno, no lo acabamos con muchas batallas, no lo acabamos. Y después vimos ya este arcade de las Tortugas Ninja y también su lanzamiento de su caricatura. En el canal 5, la huella del Puma. Para todos aquellos que se acuerden. Era el canal de Televisa. Y ahí veamos las Tortugas Ninja. En realidad, era un anime muy buena caricatura. Dibujos animados muy simplones. La verdad. Estamos acostumbrados a más. Un Kimano. Un Chirin. Los Thundercats. Las Tortugas Ninja también llegaron. Y nos transmitieron buenos recuerdos. Y vimos la maquinita, que es la que tenemos aquí. Que vuelvo a decir lo que fue sorprendente. Y más jugarlo. Konami lo hacía de nuevo. Empezadas sus franquicias de 4 jugadores. Que después lanzaría bastantes. Y todas, casi todas en su totalidad. Le pegaron. Tortugas Ninja. No fue la excepción. Vamos a tratar de jugar un gameplay. A ver cómo nos va un gameplay del recuerdo. Voy a jugar la versión japonesa. No le noté ninguna diferencia. Pero yo quiero jugar la japonesa. Para ver si a ustedes le encuentran algo. Es de 2 jugadores, como pueden ver. No es de 4 jugadores. En los Deep Switch. En las opciones. Podía es soberbia. Y elegir si se jugara de 2 o de 4. Algo que nosotros no sabíamos. Y ahora sí. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a elegir. Nosotros jugamos con el del palo. Miren el que más. Porque tenía más alcance. ¿Verdad? Y pues vamos a repetir. Para sentirnos como en los viejos times. ¡FIRE! ¡Ey, go! ¡Ey, Paul! Esa entrada era exquisita. Otra vez la estaremos. Estamos viendo. Era sorprendente. La neta del planeta. Clan del fútbol. ¡Ah! ¿Ya empezamos mal? ¡Órale! Déjame. Me encuentro los botones. ¡YEAH! El super golpe. ¡Ooooh! Era increíble jugar estos tranzas. El primer pase. Sencillón, la neta. Y nos llamaba la atención mucho. Cuando empezamos a jugar. Hacíamos esto. Después nos fuimos haciendo más diestros. No, se me olvida. Esto. Vemos al personaje. Tiramos botonazos a los wey. Hacíamos así. Y eso da mucho tiempo de respuesta para los enemigos. Y después encontramos que Alex no tan rápido. Era lo mejor. ¡Maquinitas! Se metió para adentro de la tortuga. La gran April. Ah, estaba bien buena porque acá se la andaban robando. El super ataque que destruye y mata de uno al personaje. A los... Del plan del put. Del plan del pie. Chingecho. Y nos encontramos al primer enemigo. Konami lograba hacer un tragamonea. Su dificultad era... ¡Alta! Mira, ostras. Sin embargo, hubo gente que nos la cagamos con una moneda. Ojalá le pegaras. Mira pues. La neta. No me acuerdo ni cómo se llama este pinche rinoceronte. Oh, un patadón. ¿Qué tan pozo eres? Tú traes... Me traes cae o no. Chingue eso. Llegó. Es Redder se la llevó. Pero vamos por ahí. Por la... Mujercita. All right, man. Let's go. Salud. Vámonos. Volvemos después de un mes de... De... De ausencia. Pero no problemas familiares. Tengo... Ya soy papá de nueva cuenta. Nacimiento de mi nuevo chamaco. Tamiancito. Ha llegado. Y pues... Requiere tiempo de ser papá. De nuevo. Es una de las mejores cosas que te puede pasar. Ser padre. Créemelo. Cragazón. A luz. Ven. Montoneros. A luz. Me acuerdo que para hacer punto decíamos esto. A ver si me sale. A ver si recuerdan. Y nos ponemos a hacer monos ahí. Para poner el récord. Vanidad. Todo era vanidad. Ven. La poza. Esta era poza. Hay que cambiar a chile. Me van a pegar a la poca que contaba por un mono. Como han estado viciosos. Espero que hayan estado bien. Ya vienen las vacaciones. Semana Santa. Ahí viene el calorcito otra vez. Ay no. Cuidado semana manta. Si toman. Lo manejen. A ver montoneros. Las acabo a más ninja. Uy. Vengo siempre. Aquí hacía. Me gusta tu baica. Me he quitado una línea. Vamos. ¿Cómo hablas loco? El coche con Levi's. Chinga. Chinga. Después fue lanzada una versión para el Nintendo. Muy difícil también. Y muy entretenida. Konami. En aquel momento en realidad era Ultra Games. Pero detrás de ellos estaba Konami. Konami. Y era un jugo muy bueno. A pesar de las imitaciones de Ness. Un beat'em up. Muy recordado también. Uh. Uh. Se va. Murió. Guau. Así se cayó para abajo. Ay calma ti. Aquí un pequeño truco. Te ponías. Tratabas de quedar. Espera. Vamos a ver si puedo. En la orillita. Lo más posible. Y ya no te pegamos. A ver si estoy ahí bien ya. Ahí está. Quedabas en la orilla. En esa tranza de la banqueta. Y no te pegaron los monos. Te quedaban viéndote. A luz. Esto es el martillo. Ya me moví. Lo que pasa. No sé si puedo. Como otra vez. Ahí. Hay que tratar de mantenerse en línea y recta. Para. Que no te golpeen. Los Mouser. En la Mouser. Parale. Conami. Hacía muy buenas. Estas. Arcades de cuatro jugadores. Pueden recordar bastantes. Estimados. Soncher Raiders. Las Tortugas 2. El Turtles in Time. Para mí no fue muy conocido ese. Ya no me tocó jugarlo aquí. Lo conocí primero en. Ah no. Si lo conocí en Arcadia. Pero. Pero no aquí localmente. Ya lo jugué. Hasta Super Nintendo. Y. En el emulador. Me di cuenta que era muy distinto. Al de Super. Me fui por la Poza. A ver si me puedo acomodar otra vez. Creo que ahí está. Lo hace muy conocido. Estos Mousers de volar. Te apañan el brazo y te muerden. Vengan. Vengan estúpidos. Vengan aquí. Ay. No se te he movido. No, 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 no. Bueno. Vamos a ver. ¿Quieres jugar limpio? Juguemos limpio. Órale. Uy. Te bajabas al agua. Inmediatamente salió un misil. No, no. Yo no entiendo si sale un misil. Si caminas en el agua. ¿Quién anda abajo? La lógica increíble de los videojuegos. Llegamos ya al malo. ¿Cómo es ese? Estos vienen a todos. Pretendían ponerle a otro personaje. En la espalda. Vamos. Ya murió. Vamos, las tortuguitas. Vengan y vendan. Llegamos. ¡Bien! ¡Bien! Y avanzamos. Y avanzamos. Y las fichas. Seguían. Siendo. Como moneditas. Que nos iban. Y ya está Konami. ¡Nos dejamos ruinos! ¡Vuela! ¡Uff! A ver vengan todos. ¡Bum! ¡Boom! ¡Chacalaca! ¡Ay, no le echaba la moneda y le tratabas de estar y te sumaba vidas! Ya sentías que no estabas continuando. ¡Qué vivitos! Música increíble, la música repetitiva, claro, pero en el tema de las tortugas ninja. ¿Qué, no te enfadaba? Creo. ¡Ah! Nos odiaron estos vatos. Estos sí son milenfausaurios. ¡Terno! ¡Ah! ¡Mientos, vuela! Este sí lo manda a... ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡La poza! Y los peleados contra los juntos. ¡Chigentes! ¡Ups! ¡Posa! ¡Van a chocar! ¡Uh! Konami mantenía su... El humor de estos dos personajes. ¡Eran unos genios esos de Konami! ¡Ey, cálmate! ¡Vuelve a montoneros! ¡Chinchok! En lo que habría de... Les das con el golpe más fuerte... Les das con el golpe más fuerte... ¡Fuera tú, no coloradito! ¡He matado el rinoceronte ese! ¡El Konchicuino no tanto! ¡Mirá pues! ¡Vamos! Te va a costar, ahora sí, quédate solo. Me hace recordar el de la metrallita del doy dragón, mira pues, eres un imbécil, soy la tortuga ninja, se acostó, eso es todo. Oh no, soy April, eres un inútil, y la idea es visual, que tenía más personajes, ahí se andaba peleando uno por más monos. ¿Cómo inventabas cosas con a mí? Aquí hay un truco también, que te vas por arriba, en algún momento camina arriba la tortuga ninja, pero no recuerdo cómo realmente. Así que, vámonos por abajo. Estos de la lanza tienen largo alcance y te pegan. Mientras el otro fue tichín, ¿no te deja ir a ira? Uy, esos carros te atopeyan también. Voy a ponerse trucha. Las bombas. ¡Máquinitas! ¡Máquinitas! ¡Chit! Me va a atropellar. ¡Cámate, Nagar Komeneshi! ¡La bomba! ¡Mátense ustedes, órale! ¡Eh, no le pega! Yo recordaba que sí. ¡Ah! ¡Otro! ¡Uy! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Tira la bomba! ¡Esa te mata de uno! ¡O te tumba buenas líneas de vida! ¡Esa te mata de uno! ¡Potsa! ¡La Potsa! ¡Un saludo para el Talachón que nos está viendo en este instante! ¡El autor de la Potsa fue Elgazán! ¿Por qué no sé dónde quedó ese amigo? ¡Un saludo también porque nos está viendo en este instante! ¡El Adnan más bien! ¡Unos compas de compañeros de arcades! ¡Uy! ¡Cuidado con el auto! ¡El auto fantástico! ¡Oy! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Se hacían combos! ¡A ver! ¡A uso! ¡La llancha! ¡Vientos! ¡Esta escena estaba bien padre! ¡Se me hacía bien chingón! ¡A menos a mí sí! ¡Se me hacía muy futurista! ¡Los helicópteros del clan del pot! ¡El clan del pie! ¡Me mataron por vivo! ¡Hablos! ¡¿Quién es más malo?! ¡Qué malo soy! ¡Mil sin jugar este juego! ¡Vámonos! ¡Oh, chelchón! ¡Se deja angustiar a los helicópteros! ¡Aquí también hay truco! ¡Hay unos helicópteros que te lanzan bombas! Y aquí la magia era quedarte con estas personas que es un tiempo en lo que pasaba, avanzaba la... el stage, la fase ¡Y así evitabas muchas broncas! ¡Esperamos que funcione! ¡Vamos! 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 ¡ prisión! ¡Imagran... Pr wide by... ¡Gracias! ¡Eso es más malo! ¡Vamos! ¡Tres personajes y ya tengo calor! ¡Vamos! ¡Cuidado rap! ¡Madegares! ¡Fengangongos! ¡Siigan! o no se pone el suelo de la buena buena o dije no usar la tapa en el brazo o Aquí tengo la puesta a aplicar esa de la línea Claro Que te sale, ¿verdad? ¡Ajá! Combinación terrible de lanza y los de pistola No, no se dejan ¡Bum! Esa es la próxima que hacía daño a ti, la del bote, el tambor Tiene que tener cuidado RB4 es un relajo Muchas horas, muchas horas, muchas risas Che, ¿de dónde venían los malos el otro día? No me recuerdo estar en un equipo monstruo Abejas, me decíamos otro ¿Dónde andas, turbosa? Una lejana en un pavoso que el conejo de la luna ¡Pese! Madrecitas La poza Me hay que hacerle un pajarraco, muy cagazón ¡Bum, bum, 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 bum está muy curado, hay dos de los fuertes para que dures menos papi, me va pegó, ya está brillando, con mucha paciencia si lo derrotas, claro en aquel entonces pues era dinero, buscaba la manera de que no te atentaran, vamos, vamos, chavalos, tú puedes tortugas, tú puedes tortugas ninja, me va quemó, se va murió, splinter, ¿por qué no es nada? suéltate, tú eres ninja también, ¿qué es un splinter? ahí está el tecnódromo, la fase fina, cholos, vamos, las caguabas ninja, al fin encontramos el tecnódromo, en este nivel, hay que decir que poseería como de cuatro jugadores, pues, su pantalla era grande del arcade, las más máquinas eran pantallas chicas, y sería espectacular el el tecnódromo, en pantalla grande, ahora son más comunes, antes no, las pantallotas, ahhh, 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 que bueno que lo tiras, se queda más latos, ahhh, 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 que bueno, ¡Mantenemos vidas! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡No! ¡Vonqueño! Aquí hubiera una de esas para refrescarnos así ¡Qué calorón! Aquí quedan unas bolas. ¿Qué truco era ponerte aquí? Me encanta esta Y está Y se acabó ¡Hola, Popsa! ¡Ven! ¡Opelen, Bavosaurios! ¡Mira! Obviamente en el Tocnoro te encuentro la especie más difícil ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Bravo! ¡Vuela! ¡Llamos al jefe! ¡Vuelve! Un puertadito con una estrusa. Esta es la misma técnica con el otro, pero este es más rápido Y dicen lo mismo Ya se ve el peor ¡Mira! ¡Oh! ¡Soldado de piedra! ¡Ay, ay! ¡Pup, pup! ¡Pero! ¡Pup! ¡Uy! ¡Ah! ¡No se ven los rayos de ahí! ¡Qué pedo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sin shock! ¡Ya está bien amarillo ese Cholo! ¡Tiene Hepatitis! ¡Oh! ¡Me la executeo! ¡Qué tú! ¡Ya hambre! ¡Vientos! ¡Uh! ¡Hice un popó amarillo! ¡Hice unas popuchas! ¡Vamos! ¡El Gran Crank! ¡Ah! ¡Invincible! ¡Pues yo también con tantos días! ¡Wow! ¡Mmm! ¡La rola era épica esta! ¡El Gran Crank! ¡Ay! ¡Me salvé el patadín! ¡Huye! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Invincible! ¡Vamos! 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 y ya sigue el jefe final que era un asqueroso chupa monedas se parten dos y tienes que saber cuál es el oriquiquis, el original y pues estaba cañón así que vamos a pegarle a todos ese rayo te mata de uno, te convirtió en tortuguita ahorita van a ver al falso se le cae más rápido el casco así que, había que procurar ven, ya se murió había una forma de atorarlos, pero no les voy a atorarlos uy era un tramposo el brother será el falso o será el verdadero y ahí está, esa era la forma de trabarlos hay un momento en que cuando se parten dos te pegas y el sistema quiere mandarte a la espalda al otro y al momento en que no lo dejas pues se regresa y muere pero para acomodarlo así estaba cañón pero se lograba así pues hemos terminado las Kawamas Ninjas con mucho calor se acabó una juego arcade que lo tenía de todo tenía diversión, tenía gráficos, tenía música, tenía acción, tenía historia tienes un gran feeling el juego para, para jugar, jugarlo y jugarlo y jugarlo y que no te cansara tanto así tanto así que pues como siempre los juegos que renovamos aquí, que son reviews son juegos que quedaron en leyenda en nuestro corazón y en nuestras cabezas las Tortugas Ninjas aún a fecha siguen siendo Tortugas Ninjas y este fue uno de sus primeros juegos lanzados a Arcades como pueden ver es una joya que tienes que checar que tienes que jugar tienes que conocer te invito a que lo consigas según otra forma y puedas jugarlo de cuatro jugadores es excelente la diversión será única y con tus compas unas sodas unas palomitas otro tipo de bebidas una tarde muy buena te puedes pasar con este gran juego muchas gracias a toda esa gente que se me ha unido vuelvo a decirlo habíamos estado retirados porque pues muy papá otra vez de nuevo cuento estoy muy contento lo repito y lo repito tengo mi nuevo hijo y vamos a seguir adelante con todo este proyecto cuando tenga tiempo subiremos videos de juegos nuevos juegos viejos juegos a Petro y de esto en este caso tocó las Tortugas Ninjas que tenía mucho tiempo ganas de mostrárselos a las nuevas generaciones y las viejas pues que que lo que recuerden al verme jugar las diversiones los que estuvieron conmigo compartieron estos tiempos conmigo sabrán de que me estoy refiriendo una vez más te pido que me des un like que me compartas el video y pases la voz de tu canal que te suscribas ahí abajo está la los comentarios en la caja de comentarios deja tu comentario de que que juego quisieras ver aquí en tu canal de vicioso game muchas gracias por esperarme trataremos de hacer videos más y más más frecuentemente porque tu canal de vicioso game no se ha olvidado de ti y seguiremos creciendo muchas gracias porque he visto gran 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 aceptación en facebook y en youtube como nunca pensé que iba a pasar por eso estoy muy agradecido y es por ustedes que sigo creciendo que seguimos creciendo aquí en tu canal de vicioso game más de más de dame un like comparte el video pasa la voz y seguiremos creciendo por mi parte ha sido todo y nunca olvides presionar start y y no y y y y y y y y y